A pesar de que tenemos momentos difíciles de las obras a nivel nacional, que nos han cortado todo lo que sea las obras a nivel nacional, estamos, lo que se va recaudando en el municipio, un esfuerzo del señor Intendente, agradecerle al doctor Raúl Filipa por ponerle la fuerza de que podamos seguir con todas las obras de todos los barrios que estamos haciendo, seguro que ahora les voy a ir diciendo las obras que estamos haciendo, y bueno, eso tenemos un costo muy alto, que han aumentado mucho las cosas, pero con sacrificio y una buena administración de nuestro Intendente, seguro que estamos logrando seguir con todas las obras. Mejoras en las calles, por ejemplo, también lo que es la parte de los bacheos, ¿se ve el trabajo de obras públicas en diferentes puntos de la ciudad? Sí, estamos en barrios, Colón en Pedrao, estamos en 4 o 5 barrios, seguimos haciendo todo lo que es Pedrao, Cordón Cuneta, la Franja Ecológica, la Orquídea, el 25 de Mayo, Santa Rosa, seguimos con los bacheos, estamos trabajando en una obra muy importante que estamos haciendo, la Hipólito Yrigoyen, que ahí estamos haciendo todo lo que sea sumidero, bocas de tormentas, hoy tenemos un costo muy alto lo que es hormigón, tubos, pero bueno, se está haciendo la obra, eso es importante, no paramos en ningún momento que todos pensaran que mejor se iban a parar las obras en Iguazú, no se ha parado, seguimos, seguimos trabajando, así que, bueno, ahora, hoy, esta semana, digo perdón, empezamos el barrio primero de mayo y bicentenario, ahí estamos entuscando todo ese barrio completo, estamos colocando tubos, dándoles más salida a lo que es la influencia de la lluvia, que sabemos que cuando más empederado hacemos y más falto se haga, más agua corre en las calles, porque hay menos tierra y menos absorbe el agua de la lluvia, entonces, cada vez necesitamos poner más cañería y aumentar todo, y bueno, gracias a Dios se está podiendo hacer, hoy tuve una reunión con todos los vecinos de bicentenario y primero de mayo, un pedido especialmente del intendente, que ponga todo el esfuerzo ahí también, y que termine bien todas las calles principales y las entradas, igualmente una vez que terminamos seguiremos seguro con los otros barrios, y Iguazú tiene 55 barrios, es grande, es muy grande, pero tenemos puntos críticos como las palmeras, Nuevo Iguazú, 25 de mayo, la 2.000 hectáreas, tenemos bastantes barrios que estamos haciendo, hoy necesitaríamos seguro que el doble de estructura para poder dar una respuesta a toda la ciudad, pero gracias a la buena administración del intendente, estamos logrando hacer la obra.